A Diputaciones Federales, Gildardo Real es presidente del Partido Acción Nacional en Sonora y le agradezco que nos tome una llamada esta mañana. Gildardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, el agradecido soy yo, mi estimado Juan Carlos. Un saludo a ti y a las personas que nos están escuchando en este momento. ¿Cómo arrancan los candidatos federales en Sonora, Gildardo, al Senado y a las Diputaciones Federales? Pues muy contentos. Anoche, en el primer minuto de este periodo de cambio, del cambio de la ruta contra el miedo que se vive en este país, empezamos en muchísimos municipios de Sonora, unos representando a los candidatos y otros ya con los candidatos en todo el país. Anoche, en Hermosillo, acompañamos aquí al travieso Arce y al borrego Gándara, ahí en el frente del catedral a las 12 de la noche. Obviamente, pues tenemos 93 días de muchísimo trabajo, de tratar de entusiasmar a la ciudadanía, de convencer a la ciudadanía que con el voto se puede reconstruir y cambiar este país, obviamente promoviendo los principales valores de los mexicanos, la vida, la verdad y la libertad. Esa será nuestra bandera, Juan Carlos, en todo el país, y no lo será diferente de los siete candidatos a diputados federales y los dos senadores. Acá en Sonora, el día de hoy, se tiene también un arranque, Manlio Fabio Beltrones y Lili Tellez, donde los vamos a acompañar a las 10.30 de la mañana en un evento relativo al tema de la salud. Esa será, es una asignatura pendiente del gobierno de la república, hay un desabasto de medicamentos, hay una desatención, nunca llegó a Dinamarca, hay un colapso, está colapsado el sistema de salud en México y será la bandera de nuestros senadores al iniciar esta campaña. Sí, ¿dónde arrancan entonces Beltrones y Tellez? Beltrones y Lili arrancan en el estacionamiento del CIMA, el día de hoy a las 10.30, es un estacionamiento gratuito, ahí donde está el oncológico por la parte de atrás, convocando a personal médico, a médicos, a doctores, a enfermeras, a enfermeros, para hacerles llegar el mensaje, priorizando altamente el tema de la salud. Ya les mandaron la ubicación a Beltrones y Lili, no vaya a ser que se pierdan. No, ya están ahí, ya sabemos. Sí, sí saben, sí saben llegar. Algunos días trabajando. Digo, es que tienen muchos años fuera de Sonora, no vaya a ser que se pierdan, este, vale más que les manden la ubicación. Posiblemente tengan tiempo sin hacer campaña, pero pues obviamente tienen una vida social, una vida familiar, una vida de preocupación acá, y estamos trabajando todos para que ganen. Nos va a ir muy bien, mi querido Juan Carlos. El travieso es candidato a diputado por el 3 y Ernesto Gándara por el 5. En otros distritos, Ana María Gutiérrez, ¿quién es Ana María Gutiérrez? Es la candidata del distrito 1 de San Luis, Gilardo. Es correcto, es caborquense, es ingeniera civil, ella es del Partido Acción Nacional, ya fue diputada porque fue suplente de Enrique Reina hace algunos años, es muy conocida allá en la zona, trabajó en San Luis, trabaja en el Colegio de Ingenieros, es constructora, maestra, ¿qué te digo? Sí. En el distrito 2. Sí. Está Adalberto Rubio, es contador, es fiscalista, lo propone el PRI, es de Nogales, y abarca, pues, Cananea, Agua Prieta, todo eso. Lo dijiste muy bien aquí, la parte del norte de Hermosillo, para los que nos estén escuchando y no saben los números, es el Tadieso Arce, y para el sur de Hermosillo, los que vivimos en el sur de Hermosillo, nos tocará votar por el Borrego. Sí. En el distrito 4, que es con cabecera en Guaymas, y es toda la sierra, la sierra baja, la de Zaguaripa, la sierra alta, allá a Bacerán, con Pesuma, todo eso, incluyendo todo el río Sonora, los que nos están escuchando, es el Máster Danino, Javier Danino, representa al PRD, y en el distrito 6, allá en Ciudad Obregón, es Eduardo, Lalo Flores, él es agricultor, él es ganadero, él es activista, también nos representa como coalición ahí, para ir en el distrito 7, con representación a Bocó, a Guatabampo, Ádamos, y todo el mayo, es Lupita Soto. Sí. Ellos son nuestros candidatos. ¿Y a qué hora Javier Danino se hizo PRDista, Gildardo? Lo que pasa es que no te obliga a ser militante de un partido político para ir siglado por un partido político, es el caso de Lalo Flores, que es un ciudadano, es un empresario, iba siglado por el Partido Acción Nacional, lo pudo haber siglado también el PRI o el PRD, y en este caso, el PRD nos pidió perfiles para evaluarlos, y salió entre las encuestas el máster Javier Danino, sin ser PRDista, obviamente es un militante del Partido Acción Nacional, quien va a hacer campaña en ese distrito. Sí. ¿Cómo están viendo a Clausen, en Hermosillo, Gildardo? De pronto estaba ahí, bueno, estaba Manuel Lira, por Movimiento Ciudadano, y ahora va Clausen, y Clausen le dedicó en su primer video en redes sociales un mensaje medio cifrado, medio raro, medio gangsteril a Ernesto Gándara. Pues, con muchísimo respeto, a nosotros no nos va a interesar voltear con el partido más pequeño, que en este caso es MC, que no alcanza las encuestas ni el 4%, no tiene caso de desviarlo. Bueno, aquí lo que tenemos que irnos es hacia Morena, que sí tiene una popularidad, tiene destrozado, obviamente, el país en materia de seguridad pública, la gente vive con miedo de transitar en las calles de Sonora, vive con miedo la ciudadanía de ir al cajero y que no la asalten o que no te extorsionen, o no pueden ir los niños a los parques para no encontrarse con una vara perdida. La gente vive con miedo en este país, y vamos a ir en la búsqueda de un México sin miedo, eso es lo que vamos a hacer, y eso significa Morena, Morena significa terror, asesinatos, el mal manejo de la pandemia, el tema del colarzo del sistema médico, vamos a fortalecer nuestros sistemas de seguridad pública, que van a acabar los abrazos a los delincuentes, y se va a aplicar la ley pura, se va a crecer el número de policías con un mando civil en todo el país, de 150 a 450 mil, vamos a apoyar otra vez y regresar los programas sociales, se va Morena, pero se quedan los programas sociales y se regresa el Seguro Popular, las estancias infantiles, el fondo minero y sobre todo aquellos apoyos económicos que eran para modernización y prevención del delito en las policías municipales como Sedemún y Subsemún, muchas de estas serán nuestras propuestas en la búsqueda de un México del cambio y sin miedo en este país, y eso no tenemos por qué hacer de la guerrita y cifrar los temas de expiristas en NMC, el tema es, son los expiristas y toda la bola de baquetones que están en Morena, que se fueron y se aculinearon de otros partidos políticos, y están tratando de engañar a la ciudadanía. Así allá vamos, mi querido Juan Carlos. Sí, Gilardo, hubo un ofrecimiento del Instituto Nacional Electoral a candidatos a puestos de elección popular, federales, a diputados, candidatos a diputados federales y al Senado, de protección por parte de la Guardia Nacional, del Ejército, de corporaciones de seguridad. ¿Alguno de los candidatos de Fuerza y Corazón por México aceptó tener protección de la Guardia Nacional, protección federal? Hasta este momento, por parte del Partido Acción Nacional, que sepa, Ana María Gutiérrez, por lo complicado que es un distrito federal, te recuerdo que es Altar, Tubutá, Mazari, todo el río Altar, donde está el epicentro de la violencia en este país, Pitiquito, todo eso, San Luis, ni que diga, sí pedimos. Y también para la senadora Lili Tellez, también pedimos, acuérdate que ella ya fue víctima de un atentado, y te recuerdo también que esto es un apoyo que ofrece por ley el Instituto Nacional Electoral, la Guardia Nacional, y que es por un periodo de tres meses solamente. ¿Es Guardia Nacional o es Sedena? Es la Guardia Nacional. Guardia Nacional. Es por conducto del INE, el INE lo solicita. Lo puede negar incluso, pero tienes que justificarlo bien, en este caso vamos a justificarlo, si otro candidato lo pide, estaremos atentos ahí. Este es lo más aplica para el tema federal y no para lo local. Sí, sí, ya a nivel local tendrán que ser las corporaciones estatales, supongo, las que ofrezcan este apoyo. Nos decía Ernesto Gándara que también a él le ofrecieron tener seguridad, pero que él consideró que no era necesario para su caso. Pero bueno, efectivamente el distrito... No será su caso porque vivimos en una ciudad bastante segura, en Hermosillo, donde no necesitamos vivir, gracias a Dios, con ese tipo de temas. Pero imagínate los que viven, pasan por Guaymas, por Empalme, por las carreteras de Sonora de la Noche, por la tierra, pues hay retenes falsos en todo Sonora. Y la verdad es que ese tema lo ningunea, lo desprecia el presidente diciendo ayer que no hay nada nuevo, que no hay nada grave en materia de seguridad ni de violencia, cuando hay 180 mil muertos es el sexenio más violento del país, y al fin decir los 800 mil muertos en tema de pandemia por la próxima gestión. Entonces, pues es otra realidad y es lo que propone Claudia Sheinbaum, que es la continuidad de la violencia, de la escala de precios, del aumento de la gasolina, del aumento del precio de la CFE, de lo caro de la vida y la falta de medicamentos. Eso es lo que ofrece Claudia Sheinbaum, la continuidad de ese país, a diferencia de lo que ofrece Xochitl Galvez, que es el cambio. Gildardo Real, muchas gracias. El agradecido soy yo, cuídate mucho. Gracias, es el presidente estatal del PAN, nos habla sobre los inicios de arranques de campaña de los candidatos federales.